¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo experimento de Profesor Díaz. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer fuego bajo el agua. Si tienes que entregar algún trabajo de ciencias o realizar algún experimento para clase, este vídeo te viene fenomenal. Y también nos va a venir genial para entender ciertos conceptos. Trabajaremos el triángulo de fuego, trabajaremos reacciones químicas y trabajaremos también reacciones químicas redos. ¿Qué vamos a hacer en el vídeo? Primero veremos los ingredientes. En segundo lugar, realizaremos las explicaciones científicas. Ahí abajo también, en las propiedades del vídeo, las desarrollaré un poco más por si tenéis que entregar un trabajo. Y por último, la diversión total, realizaremos el experimento. Pues ve, ya vamos, como decíamos, por los ingredientes que en este experimento son muy sencillos. En primer lugar, tenemos bengalas de cumpleaños que yo las he envuelto con papel celofán. Luego explicaremos el por qué. Un vasito de agua. A mí me gusta hacer los envasos de tubo porque el experimento queda mucho más chulo, mucho más visual, mucho más espectacular. Y por último, un chisquero, un mechero para el fuego. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a entender los conceptos que entran en juego en este experimento. Por un primer lugar, tenemos el triángulo de fuego. Nosotros sabemos que para que haya fuego necesitamos tres patas. Y si falta alguna de estas tres patas, no puede haber fuego. ¿Cuáles son las patas, Sergio? Muy buena pregunta. En primer lugar, necesitamos el combustible, que es lo que va a arder. En segundo lugar, necesitamos calor. Sin calor no hay fuego. Y en tercer lugar, necesitamos el comburente, que es el oxígeno gas. Decíamos que si falta alguna de estas patas, no hay fuego. Entonces, si nosotros introducimos fuego en el agua, ¿qué va a ocurrir? Que el agua absorbe el calor, luego nos faltará el calor, ¿sí? Y también que hay poco oxígeno, prácticamente nada, oxígeno gas. Luego también nos faltará el oxígeno. Luego solo tendremos una pata. Es imposible que haya fuego bajo el agua. A no ser que aislemos las bengalas. La aislamos, luego la aislamos. El agua no va a absorber ese calor. Ya tenemos calor. Y por último, necesitamos la pata del oxígeno. ¿Cómo la vamos a conseguir? Pues lo van a conseguir la propia bengala, porque la bengala tiene un componente. Recordad que ahí abajo, en las características del vídeo, os dejaré las reacciones químicas y todo más explicado, por si tenéis que entregar un trabajo. Tiene un componente que es el nitrato de potasio. A ver quién lo sabe formular en casa. Que es un gran oxidante y nada más que reciba un poco de calor, se va a descomponer produciendo oxígeno gas, que luego lo veréis en el experimento, como salen unas burbujitas o unas burbujotas bastante grandes. Ese es el oxígeno que produce la descomposición del nitrato de potasio. Luego ya tendríamos las tres patas, os dais cuenta. Y por último, vamos a ver la reacción química que se produce. Generalmente, esto es muy interesante, las bengalas de este tipo son de polvo de hierro. Entonces, lo que va a arder es el hierro. Fijaros, muy interesante, cuando vemos los juegos artificiales, que son de diferentes colores. La gente muy a menudo piensa, pues que tendrá colorante por ahí. No. Cada metal tiene un color de combustión. En este caso va a ser amarillo, porque el hierro, su combustión es amarillo. Y ahora... ¡Suscríbete al canal!